Hoy regreso al festival, tras varios años de ayuno, que tan raro que esta vaina le haga tanta falta a uno. Con solo faltar un año, se está sufriendo por eso, a ver la gente de Antioquia, un aplauso a su regreso. Y es que siempre a mí me llaman, y me piden que aquí esté, a ver si pongo la prueba que jamás ha puesto usted. Es único este cuchero, en toda esta creación, si muere creo que se acaba el festival, sobran bolsón. Yo siempre debo venir, para que la gente venga, porque con las pruebas suyas, no hay mucho quien se entretenga. Pero es que a punta de libia, y de excelente manera, yo pruebo porque me gusta, no por esa billetera. Yo pruebo por billetera, y cobrar no me da pena, porque cobro por mi prueba, y mi prueba siempre es buena. Si la mía no vale nada, si es el que juega lo hecho, con dos lechudos que aplaudan, yo me doy muy satisfecho. Si estás hablando de plata, para que quedemos claros, yo caro salgo barato, pues regalados es caro. Lo mismo piensa la gente, si a mí me pagan con ron, si el ron recibo con gusto, pero está bella región. No me voy a retirar, yo voy a morir probando, yo soy como Celia Cruz, que se murió trabajando. No se compara con ella, que aunque tenga calidad, ella fue una señora que se asistió a humildad. Ya se murió Celia Cruz, yo me imagino la cara, de San Pedro cuando Celia dijo Quimbará, Quimbará. Yo lo mismo he pensado, pero al escuchar su canto, yo quedaría satisfecho, si se aparece el espanto.